Esa poca localidad es que tiene esa mala modalidad y hasta una mala conducta. Un vecino de San Clemente me encontró y me dijo ¿Y vos qué onda? Dice, ¿qué tenés con los inmobiliarios de San Clemente? No tengo nada, simplemente que si la inmobiliaria paga impuestos y flaco y vos lo único que hacés pagar al barrio de limpieza en caso que lo pague y en caso que la casa sea tuya, yo ya te estoy diciendo que es un comercio ilegal. Tan ilegal como levantar dinero de clandestina. Un duplecito que es para cinco personas, estoy pidiendo mil pesos. No es una cosa que está en el centro. ¿Y yendo para atrás, cómo le fue los fines de semana para atrás? El enero fue bueno. Para mí, bueno, está bien que teníamos reservas de anterior. Claro, por eso enero fue más o menos bien, pero ahora en febrero está. No es el único, sino que hay colegas que están compitiendo. Claro, hay varios. Depende de cómo se realice la oferta, ¿sí? Porque convengamos que los particulares pueden alquilar, no necesariamente tienen que intermediar un inmobiliario, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que cuando los particulares alquilan, tienen que pagar todos los impuestos que tienen que ver con esa actividad. Explico, todo lo que sea publicidad, tiene que estar autorizado por la municipalidad. Tenemos una ordenanza que lo regula y cualquier tipo de publicidad tiene que estar autorizada y paga derechos, ¿sí? Cualquier tipo de publicidad que se esté realizando en la vía pública tendría que estar autorizada por la municipalidad y tendría que estar pagando derechos. Ahí ya arrancamos, ¿sí? Que uno no puede pararse con un cartel a publicitar nada porque primero tendría que tener autorización para hacerlo. O sea, está regulado cuando uno hace publicidad con los panfletos, está regulado, todas las publicidades están reguladas y todas pagan derechos, ¿sí? Así que si nosotros nos paramos en la vía pública con un cartel, lo que estamos haciendo es publicidad. En un momento, me acuerdo hace unos años, la realizaban, ponían los carteles en los autos, ¿sí? Que eso en su momento se infraccionaron y se logró que no los colocaran más. Pero también hay que ver qué tipo de departamento estamos alquilando, quién lo está realizando. No todo el mundo maneja en forma fluida lo que son las redes. También nos encontramos que lo que se está publicitando, la entrada, es para determinado público que tampoco se maneja con redes en este tipo de cuestiones. O el que viene desesperado, que no consiguió nada y ve qué consigue cuando llega, también pasa por ahí. Pero lo importante es que cualquier publicidad que se realice en la vía pública, necesita tener autorización municipal y paga derechos sobre eso, ¿sí? Aunque pague derechos, no quiere decir que cualquier cosa se va a autorizar. La municipalidad tiene la prerrogativa de autorizar o no a realizar determinado tipo de publicidad. Siempre tenemos lo que es protección al consumidor para esas cuestiones, ¿sí? Se puede realizar la denuncia, sí, y también después tendríamos que ver, pero eso ya es un análisis más profundo, la cuestión si lo que están alquilando está inscrito o no está inscrito, si estamos hablando de un hotel que tiene que estar inscrito y habilitado, si estamos hablando de un departamento, eso ya sería una cuestión de mayor análisis. Pero si a primera vista, cuando arrancamos con esta cuestión, lo primero que encontramos es que si uno realiza publicidad en la vía pública, tiene que tener autorización municipal y pagar derechos, ¿sí? Tendríamos que analizar el resto, porque quizás nos estemos encontrando que están publicitando algo que sí, que tiene habilitación y que puede ejercer ese tipo de comercio, o no. Entonces eso ya sería otro análisis.